El concejal delegado de Playas, Ángel Martínez, y el director general de Relaciones con el Campo de Gibraltar de la UCA, Jesús Verdú, han aperturado la vigésimo sexta edición de los cursos de otoño que se celebran hasta el 2 de diciembre en Algeciras. La primera cita que ha ofrecido conferencias dedicadas a la arqueología subacuática en la Bahía de Algeciras, cuyo patrimonio es inmensamente rico, por lo que buena parte todavía está sin documentar. De hecho, la Bahía de Algeciras es el marco donde se desarrollan las prácticas en el Máster de Arqueología Subacuática, que es uno de los más importantes que se dan en todo el panorama universitario español, y yo diría único en Europa. La convergencia con el museo es muy interesante, ya que algunas de las piezas, resultado de estas labores de investigación y documentación, finalmente son depositadas en este museo. Esto es un tema de una enorme trascendencia y además que refleja muy bien la convergencia de intereses entre los grupos de investigación de la Universidad de Cádiz y el museo municipal, es decir, el Ayuntamiento de Algeciras. Por lo tanto, este tema, que creo que es de un enorme interés, es el que abre este curso. Ese binomio de universidad, ayuntamiento y otras administraciones, como es la Junta de Andalucía, como es la Autoridad Portuaria, vienen a reforzar toda la oferta, tanto académica como cultural, que se viene desarrollando en la ciudad. Por tanto, para nosotros el Ayuntamiento siempre será una eficacia y una apuesta porque estos cursos vayan a más. Es su 26 edición y esperemos que sean muchísimas más. Las primeras conferencias han abordado la arqueología subacuática en la Bahía de Algeciras, coordinadas por Soledad Solana y Rosabel O'Neill, bajo el título Documentación no intrusiva del Patrimonio Arqueológico Subacuático I. Desde la documentación de archivo hasta la prospección geofísica con sonda multiad, perfilador de fondos y magnetómetro. Y que estuvo impartida por Alberto Salas Romero. Y la conferencia, Documentación no intrusiva del Patrimonio Arqueológico Subacuático II, desde el dibujo arqueológico in situ hasta el levantamiento digital con fotogrametría, impartida por Soledad Solana Rubio. La importancia aquí de la Bahía de Algeciras en cuanto al patrimonio arqueológico subacuático es bastante inmensa y en gran parte todavía está por documentar. Si lo miramos en el mapa o si nos imaginamos ahora mismo el mapa, la Bahía de Algeciras está en mitad del este hecho de Giroaltar. Cualquier navegante que fuera viajando del Mediterráneo hacia el Atlántico o viceversa, o entre Europa y África, encontraría en la Bahía un lugar de refugio, de aguada, de fondeo y además, tal y como nos comunican los yacimientos de tierra, muchos enclaves donde encontrar oportunidades de comercio. Todo ello que nos indica que el patrimonio sumergido de la Bahía, una vez documentado, nos va a aportar una grandísima información sobre el discurso histórico de la Bahía. Con motivo de la apertura de los cursos, alumnos del Conservatorio de Música Paco de Lucía ofrecieron un concierto en el Salón de Actos Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, al que asistieron, entre otras autoridades y representantes institucionales, el responsable municipal de Educación, Javier Vázquez Hueso, y la directora de Secretariado del Campus de la Bahía de Algeciras, Marusa Arias. Gracias. 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 Gracias.